El doblecista ha querido hacer un reconocimiento, un reconocimiento award precisamente a la figura que va a dar hoy en el reto del digno, esta noche, en Puerto Rico, formado en el periodo de luz. Un reconocimiento, un reconocimiento, y de apreciado por la comunidad latina, y por el momento y la comunidad secretaria, con todos los latinos, y por haber ganado, proyectados por el compromiso, con cada uno de ustedes, y a todos los que estoy. Gracias. Thank you. Orlando, we'd like to present this recognition to you for your courage and your strength, as a leader on the LGBT community, your strength as a community. en la comunidad. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Gracias. Y como nos invitamos, hoy en nuestro momento, el proceso de silencio total. Exactamente hace más de 30 días, un beso de horror. Pero, lamentablemente, llegó a la comunidad general, precisamente, en Los Ángeles. 49 años, perdí su vida en una comunidad, el pasado 12 de junio, en la comunidad PUS, en Orlando. Luego de varias semanas, luego de todo el apoyo de toda la comunidad, la vía, gobierno, como la comunidad, tanto local, estatal, nacional y mundial. Pero, lamentablemente, esta noche, no me recuerdo que vamos a decirles, por miedo, y intento encontrarlo, que somos fuertes, que nos hemos levantado. Pero, lamentablemente, nos hemos levantado. Pero, lamentablemente, ellos, y vamos a un río. Veamos el río de la provincia. Gracias. 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 Gracias.